Naranjita y pinta pintita Es esta nochecita, mañana por la mañanita A lo lejos se te divisa, a lo lejos se te divisa La boca de buena grita, la boca se me hace aguita y el corazón me palpita La boca de buena grita, la boca se me hace aguita y el corazón me palpita